buenos días mi gente como estáis esperando que estéis todos muy bien hoy es jueves y por aquí detrás tengo a mauro que está cocinando ya sabéis que a él le gusta mucho de cocinar y todo eso y yo también he estado bien entretenida esta mañana y aquí un rato ya voy a ir a buscar a ya mauro que él está en sus estadas o en el campus ahí está él disfrutando todos estos días que le quedan de hasta empezar el colegio y eso y por aquí yo ya he estado organizando y cambiando algunas cosas decoraciones de la casa que el otro día recibimos una noticia que nos dio muchísima tristeza una de nuestras seguidoras una de vosotras una fiel seguidora de muchos años con nosotros que ha estado por instagram por aquí por youtube siempre dando su apoyo ella pues ha fallecido y para nosotros ha sido una tristeza muy grande ya que estábamos muy pendiente de ella porque desde el primer día que ella le dijeron que estaba malita ella no lo comunicó para que nosotros estuviéramos al tanto siempre ella pidiéndonos oraciones por ella y así es como nosotros siempre la apoyamos también de alguna manera desde este lado le mandamos un fuerte abrazo a la familia yo sé que mucha gente por aquí seguramente a ella la habéis visto en los comentarios igual que en otros muchos canales que ella siempre ha apoyado también nuestro más sentido pésame para la familia un abrazo muy grande esperamos que esto pues no se olvida nunca pero que podáis tomar fuerzas cada día de cada día más para poder seguir adelante sobre todo su hija su hija tan jovencita que ella ha dejado dios mío no 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 sabemos nunca por eso yo siempre digo que vamos a ser lo mejor personas posible que podamos vivir nuestro día a día dan de la mejor manera disfrutarlo como si fuera la última vez ya sé que eso es decir luego muchas cosas de estas no las cumplimos pero sí que es necesario que lo hagamos en la medida de lo posible disfrutar de la familia disfrutar de de este sol maravilloso de estas lluvias de estos días que nos regala nuestro señor porque desde luego que esta vida es de paso y nunca sabemos cuándo va a ser nuestro momento cuándo va a llegar ese día así que desde aquí un besito muy grande para Maggi Puentes yo sé que mucha gente por aquí la habéis visto en los comentarios habéis interactuado con ella y un abrazo muy grande profundamente desde nuestro corazón a la familia yo quería recoger esta ropa antes de ir a buscar allá en mauro pero no me va a dar tiempo entonces para ponerla encima de la mesa o que se vaya a arrugar más la recogeré después porque ahora está bien estiradita por aquí así que lo voy a hacer después en lo que acaba mauro también de cocinar que por aquí está mi marido haciendo una comida muy rica también el cocinando y haciendo otras cosillas porque después él se va a trabajar también buenos días mi gente cómo están espero que muy bien por aquí ya lo como ha dicho susan mientras ella va haciendo una cosa yo voy adelantando la comida también sacando lo trate del lavavajilla y hoy para comer aquí porque ya está en la olla de presión la costilla luego se la enseño y un arrocito blanco vamos a comer un poquito ya saber que no pregunta porque sabe que no soy mucho de comer arroz así blanco pero si siempre siempre como un poco así es y un abrazo muy fuerte para la familia de mayo y puentes que dios la tenga y en un rinconcito en el cielo tranquila que nos da mucha pena pero bueno que la vida sigue fuerzas para toda la familia después os voy a enseñar por aquí dentro de esta olla lo que mauro tiene metido no es de broma no es de broma aquí esto huele de bien luego os lo voy a enseñar y aquí tenemos nuestra cafetera de esta mañana que la voy a limpiar esto de aquí abajo pues no se va por más que queremos esta parte de aquí es lo que se va quemando poquito a poco y por más que le restregamos aquí esto no se va así que así se ha quedado nuestra cafetera esto de aquí si veis que esto es lo que ha manchado ahora todo estás todo esto de aquí sí pero esto de aquí pues no pero bueno ahí está y haciéndonos el apaño no ha sobrado nada de café como podéis ver no lo hemos tomado todo enterito y este centro de mesa lo tengo así pero a lo mejor lo cambio y veremos a ver ha quedado bonito pero igual no se veremos a ver si le pongo unas flores no sé si lo voy a dejar así voy a limpiar la mesa este se limpia cristales que uso me gusta mucho esto del mercado una porque las mesas de cristal son muy bonitas pero también pues se ensucian muy rápido estamos casi casi comiendo mentira hay que esperar que llegue ya en mauro pero la comida ya estaba casi lista por aquí tengo atún aguacate y tomate vamos a acompañar la comida como una ensaladita si susan luego se quiere poner más lechuga ella ya lo verá el arroz que está en su punto se ha empañado la cámara espérate se ha empañado el arroz que está en su punto, se ha empañado, se ha empañado o no se ha empañado que no se ha empañado el arroz que se ha empañado en el arroz que está en su punto por aquí Aquí está. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo están las costillas? Espérate que cojo una cuchara. Esperenme, ahí no se muevan. perfecto ahora lo dejaré así destapado unos 5 minutos más para que el caldito este engorde un poquito ya lo tendremos aquí ya está cogiendo fuerza el caldo como dice mi abuela está engordando el caldito ya por eso lo dejé así de tapado y vamos a ver qué tan blanda está la carne hombre que disfruta en la cocina mira 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 tú ve lo que así es que es la cosa quieres ay mauricio vamos a probar tiene un chín de grasa se deshace cariño está buena de sabor muy bueno ya lo voy a parar hasta que venga ya estoy por aquí preparándome que voy a ir a buscar al niño voy a dejar aquí a mauro y en un ratico venimos cari no tardamos mucho mal porque yo ahora cuando venga ya estaré luchado cojo las llaves y ahora nos vemos con bolones se me meto mucho ahora ahora no ya no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está La mochila que tengo que sacarle ahora La toalla, el bañador, todo Porque todo eso está mojado Se lo pongo a secar Y se lo vuelvo a doblar después Y se lo vuelvo a meter en la mochila Y ya cuando veo yo que ya no está muy bien Entonces se lo lavo Y le pongo una toalla nueva y eso Pero normalmente se la hago durar un par de días Voy a cerrar aquí Ahora os acaba de dar un baño también Tenemos la mesa puesta Y nosotros después tenemos que salirían Sabremos un momentico, ¿vale? Acompañas a la mamá ¡Qué rico, ¿eh? ¡Qué tan lejos! ¿En serio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay sí, me dejé la puerta abierta! ¡No se cerró bien! ¡No se cerró bien! Voy a sacarle ahí Lo que es la toalla y todo eso ¡Qué solazo! ¿Qué hace ahora? Esta es la toalla que le pongo yo a él Bueno, tiene dos o tres Y esta es la que le pongo para... Porque también hace en piscina Ahí en el campus Y como os he dicho Pues no, cada día no le pongo una Lo que hago es que se la seco Y la vuelve a reutilizar Igual el bañador Y ya a los dos días se lo cambia ¿La has rellenado? Pues esa agua la puedes tirar ¡Ay! Mirad ahí Ya se me fue un poquito No me maquillé mucho Pero sí me hice la raya De los ojos Y ya Con la crema solar Y todo lo que me pongo Se va resbalando Bueno Voy a ver si me refresco un poquito Con este Con este frizz que tengo Que os voy a enseñar Disculpad que por aquí Sí que es verdad Que lo tengo todo oscurito Por la calor Pero yo para refrescarme Mirad me pongo Este spray de avena Que lo venden en el Mercadona Me encanta Está súper bien De precio también Y según Yuca Es buenísimo Porque al fin y al cabo Pues es agua con avena Entonces yo lo que hago Es que me refresco mi piel así ¡Oh! Que a gusto Me lo voy a llevar al bolso Y todo Porque así me voy poniendo Y como no me pongo maquillaje Aunque lleves maquillaje No te lo va a estropear Pero Mejor si no llevas ¿No? Ahí está ¡Ah! ¡Qué fresquito! ¡Qué bien! Bueno Quizás no me lo lleve Porque llevo el bolso pequeño Vámonos Ahora sí Porque también tengo que pasar Por el Mercadona Que Mauro me ha encargado Que le compre salsa Tariyaki O teriyaki Y también un desodorante Que le hace falta Y aquí tampoco Me estáis viendo muy bien Porque ya os digo Tengo la persiana bajada Voy a coger unas bolsas También que me van a hacer falta Para ir a comprar Tengo aquí Estas Creo que dentro también Tengo unas de plástico Que tuve que comprar A ver si Para verificar No tengo que ir a buscar Muchas cosas Ya os digo Lo que me ha encargado Mayormente Mauro Pero me falta Bebida de avena Me falta leche De hecho voy a mirar Voy a repasar Porque fui a comprar Pero se me olvidaron Un par de cosas Tengo un poco de Desorden aquí Ya tengo ganas De volverle a dar Un repaso Porque cuando lo tengo Un poquito movido Pues la verdad Me gusta de repasarlo Como por ejemplo Sacar las latas De los paquetes Voy a ver Qué es lo que me falta De por aquí Y bueno De momento por aquí Veo que no Que de esto tengo De cereales Y pasta Y todo eso Ya estamos aquí En el coche La cosa es Que quiero pasarme Por Teddy Porque quiero mirar A ver si encuentro Unas hojas Unas hojas Para ponerlas En la corona Que tengo en la entrada Porque quiero aprovechar Lo que es la corona No quiero comprar Una corona nueva Hay de muy bonitas Habían muy bonitas Allí en el primar Me gustó mucho Mucho las que habían Pero como yo tengo Así en tonos verdes Pues quiero aprovechar A ver si puedo Comprar unas hojas O unas calabacitas Ponérselas yo misma Oh Ya me está pitando El coche Que quiere gasolina Allá le gusta La gasolina Dame más gasolina Vamos a repostar El coche Mi gente Vamos a repostar Vamos a repostar Ahora sí, ahora nos podemos ir tranquilos, que no nos deje a mitad de camino, ¿verdad? Bueno, vamos tirando, ahora sí, vamos para la tienda de Teddy Vamos a ir a este Teddy, hay dos, pero este está bastante bien, normalmente tienen de todo Y espero que esté abierto, porque harán verano, no sé si abren así, si está abierto, no sabía si abrían o no, la verdad Vamos a coger de aquí un carrito por si acaso, ya veis que también han traído cosas Para decorar, para otoño, estas calabazas también las tengo yo, estas en pequeñito las tengo Los muñecos también Vamos a ver, estas son más para Halloween Qué bonitas las cestas, por 8 euros Aquí hay muchas más cosas, qué bonita esta calabaza Ah, esta tiene luz, tiene luz LED y cuesta 4 euros Y estas casitas valen 3 Esta de aquí, esta vale 4 Un euro con 55 Por aquí hay más cosas Bonitas estas, 4 euros Ya estamos otra vez por aquí en el coche Y lo voy a encender, porque estamos ahora mismo a 42 grados Nos estamos achicharrando Ahí, para poder poner el aire Porque si no Iré a sacar la música Ahí está Poner el airecito Ian, que hace mucho calor Nos hemos comprado una botella de agua por aquí Rica, rica Y Ian también bebió Y sabéis que no he encontrado nada aquí en Teddy Todo lo que tienen es más viejo que Matusaler Llevan ya años repitiendo lo mismo Yo creo que lo guardan y lo vuelven a sacar No hay así nada que sea de novedad Absolutamente nada Yo creo que todo lo que he visto Ya hace años que lo tienen Y cada año pues lo sacan De lo que les va quedando Lo van sacando Y pues no hay ninguna novedad Y algunas de las calabazas incluso Y cosas que hay ahí Yo tengo A quien le guste la decoración Me entenderá Y a quien no Pues le va a dar igual ¿Verdad? Ahora vamos a ir a Pepco Porque a lo mejor ahí en Pepco Sí que es verdad Que traen cosas más nuevas Allí sí que es verdad Que siempre van innovando Van sacando cosas nuevas Quizás también porque se venden más No sé si es que aquí en Teddy Tenían demasiada cosa igual Y cada año sacan lo mismo Y se lo quieren sacar de encima Pero más que nada Pues para poder hacer un centro bonito de mesa Mi hermano Mi hermano tiene cosas preciosas Pero esta semana Él lo tiene cerrado Y no sé si tampoco tendrá hojas de estas Así como yo quiero En color marrón No lo sé Se lo tendría que preguntar Amiguitos A mí lo que me gusta de Teddy Es que tienen mucha variedad de Howells Eso sí es verdad De Howells Para los niños Tienen un montón Un montón Hay algunos coches de Barbie De la nueva serie de Howells Howell Race Que también es animada Que está en Netflix Para que veas Aquí Eso sí es verdad Siempre tienen los Howells Muy renovados Muy actuales Quiero decir Sí Y a mí me gusta ver los años que son antiguos A mí me gusta Sí También hay veces que Algunos Howells que son antiguos Se venden pero por vamos Un montón Sí También Claro Y yo en un vídeo De cosas de Howells Vi un Howells hecho de diamantes Oh wow Llevas el cinturón puesto Sí Pues bueno Vámonos El Pepco al que vamos Está justo aquí En una tienda de estas de calle Que la verdad Cuesta mucho De encontrar aparcamiento Cuando las tiendas Están así Como por ejemplo Aquí esta florestería Que es la que A la que viene siempre Mauro Bueno los Mauros A mí siempre me encanta Porque huele muy bien Sí huele bien Vamos a entrar Para ver si aquí Si puedo encontrar Algunas flores Más de otoño Eh voy a ver si Ay que fresquito Sí Cogemos un carrito Por si acaso Sí Voy a ver si hay Uno de estos O uno de estos Uno de estos ¿No? Mejor Porque si no vamos a coger Igual no compramos nada Como que sí No sabemos Tienen muchas cosas Productos Bastante bien de precio Hay algunos que están igual Que en cualquier otra tienda Y hay otros que no Que están más económicos Por ejemplo El Pantem Pro V Este De 400 mililitros Vale 3 euros Este champú Es muy bueno también Y este cuesta 3 euros Y viene ¿Cuánto hay? ¿Cuánta cantidad? 300 mililitros Está empezando a llegar Ya lo que es La ropa más De invierno Para cuando los Niños empiezan Al cole Por ejemplo Como estos pantalones Así De chándal Que son bien Abrigaditos Porque aquí Hace mucho frío Y han empezado A traer ropa ¿No es el paraguas Que tiene Nazaret? Parecido Sí De ranita Sí Igual es el mismo Sí Porque era pequeñito También Sí Hoy vamos a mirar Aquí la ropa Que está rebajada ¿Por qué? A ver Ian Mira Mi gorro Pero de otra forma Mira Ian Qué chulo ¿Sabes quién es? Creamy No me salió el nombre Aquí hay ropa Que está Está de oferta Vamos a mirarla Porque estos pantalones Por ejemplo Valían 10 Y ahora cuestan 7 euros Vamos a ver Lo que hay por aquí Que parece ser Que esté Bien de precio 7 euros También Vamos a mirar Un poquito La ropa que hay A ver si vale la pena De comprar alguna cosa De lo que están vendiendo Aquí ahora Estos jerseys Mira qué chulo Mira esta ¿Esa te gusta? Sí Esta ya es de manga corta Y esta de manga corta Tienes muchas Sí ¡Hola! ¿Cuánto cuesta esta? Pero creo que vale Esta de oferta Esta va así Esta va así Ah y esta de oferta 13 euros ¿Te gusta? Sí Pero me va enorme Pues coge Ves a mirar A ver si hay una De tu talla Me llevas todas las rodillas Sí Porque es talla 13-14 Ves a ver si hay alguna De tu talla Mira Y esto tiene Para meter la cosa aquí Mi billetera Por ejemplo Mira qué bonitos le quedan estos gorros a Ian Él tenía uno de estos cuando era más pequeño Este te va pequeñito Este me va pequeñito Pero creo que Sí Ah este es una talla más grande Mira Ah no pero creo que esto se ha desaguchado un poco No no pruébate este Mira Este quizás es más grande ¿Verdad? Este un poquito más grande Sí Este me va bien Y ese de rayas también es muy bonito Este es chulo Pero este me iría Conjunto con una camiseta Que me compró papi Que chulo A ver Estos cuestan 4 euros con 50 Son chulos Lo que pasa que ya se acaba el verano Queda nada y menos Si de aquí nada ya te vas al cole también Y de estos gorros tiene uno él Lo que pasa que no sé dónde lo tienes Era muy pequeñito ¿Verdad? Ya no te va No creo que se lo dimos a la mamiaya Sí Se lo dimos a la mamiaya Para que lo regalara Bueno ya veis que ya están trayendo mucha cosa de invierno Y nosotros mirando de verano Pues no, ya no De verano ya no Porque ya nos toca mirar de este tema de aquí Pero un poquito más adelante Porque tengo que repasar el armario de Ian Mauro también Que le quedaron muchas cosas para este año A ver si es verdad Porque ha dado un estirón este niño Ha dado un buen estirón Y esperemos que ropa del año pasado que le quedaba grande Le pueda venir bien ahora Pero ya veis que hay mucha cosa ya Para que puedan empezar al cole Pues pantalones mayormente así de chándal también Que son cómodos para el colegio Si no llevan uniforme Por aquí también hay más También por aquí hay sudaderas Chaquetitas de estas ¿A cuánto están? Voy a deciros un poco el precio Para que os podáis hacer una idea 9 euros Y los pantalones Este por ejemplo del Pato Donald Vale 6 euros Está bastante bien de precio Luego los básicos están a 4 A 5 Estoy en la zona donde hay fundas para cojines Estos de aquí valen 2 euros con 50 Cada uno me gustaron mucho Y este de aquí solo hay uno Que también me ha gustado Este que vale 3 euros Vamos a ver 3 euritos Pero solo veo este Aunque estos de aquí también me ha gustado mucho El tono, el color que tiene También viene otoñales Por otro lado están estos ramilletes Que valen 5 euros Pero viene bastante cantidad Mucha más de la que hemos visto allí Y son de mejor calidad estos Así que voy a ver si me quedo estos O bien sigo mirando Me gusta el olor que hace esta vela Cuesta 1,30€ y huele a café y a canela Os voy a enseñar algunas tazas Por ejemplo esta vale 1,50€ Mira que bonita que es Y a ver si hay más Por aquí abajo hay más Y estas son las que tengo yo Que yo las compré de oferta Valen 2,50€ Estas son muy bonitas Mira Sí, esto ya tienes Para el cole tú vas a necesitar Sí, esto es muy chulo, mira Nosotros cada uno a nuestro rollo Vamos Y en el suyo y yo en el mío Ay, espera Es que quiero enseñaros Y luego la coloco Quiero enseñaros esta de aquí Mira que belleza de taza Y esta cuesta 4€ Qué bonita Vamos a colocar esta en su sitio Esto es algo que tenemos que comprar también Para el lunch Como pone aquí Una lonchera de estas Y a él le ha gustado esta Y vale 2€ Me parece que está bastante bien Para poner el bocadillo Y te cabe bastante Porque es grandecita Aquí te puede caber el yogur Aquí me cabe el bocadillo Y dos yogures Por lo menos Vamos a comprarte esta entonces Así ya la tendrás para tu cole Voy a comprarle esta a mi niño Ya tenemos que ir preparándonos Y también le ha gustado esta botella Esta botella me gusta mucho Sí Esta cuesta Es térmica 6€ Vale 6€ Pero conserva el frío Y el calor ¿Quieres que te compre esta? Sí Por favor Vamos a comprarle esta también Para el cole Una cosa menos de nada mi niño Más agradecido él Tan chulo Y mira ¿Has visto el estuche? Qué chulo Sí Pero aquí solo cabe muy poquito Es como para el boli La tijera Ya Poquito más Y tú tienes muchos de estuches Sí Yo tengo muchos Sí Hasta tengo Creo que Pero mira Ian Los lápices también están Estos sí que te pueden gustar ¿No? Estos son También ¿Esto también es lápiz? Sí Está todo el juego ¿Te gustan estos? A ver si Estos cuestan 2 euros Son rotuladores creo Ah ¿Quieres que te coja los lápices? No son bolis estos creo Estos son bolis Lo que pasa que a veces Nos mandan la lista De lo que tenemos que comprar Y tienen que ser de una marca específica También Así que no sé ¿Qué hacemos? Mira las libretas del Spiderman Qué chulas 2,50 euros Mijante Aquí está todo muy bien Sí Porque ellos tienen Dijéramos Las marcas de Disney Y de Marvel Y todo eso Y la verdad es que lo venden bastante bien De precios Este estuche Mira qué estuche muy guado Con sus lápices y todo dentro Y este también es muy chulo ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale este? Vamos a mirarlo a ver Vale 5 euros Está bastante Bastante bien Voy a buscar Creo que está Ahora de lo que vale Y esto también son Tuppers Para ponerles los desayunos Que estos cuestan ¿Cuánto cuestan estos? 6 euros He ido a enseñar a la mami Dos libretas Que me han gustado también Super chulas De Jurassic Park Esta vale 2,50 euros ahora De oferta Ian Y valía 5 Pero creo que esta tiene líneas ¿Tiene líneas? Vamos a ver Vamos a ver No es Ah, esta tiene puntitos Pero da igual ¿Te gusta para tus apuntes? Sí, pero también me he encontrado esta A conjunto también Vale 4,50 euros Esta está muy chula también ¿Sí? Sí Para apuntarte tus cosas Sí ¿Quieres más esta? Pero lo que tengo duda Es de las líneas Son líneas, sí, lo que hay Y no te gusta Ya vamos a nuestro tercer Y creo bastante Último destino Que es el Mercadona Voy a comprar sal ¡Suscríbete al canal! Acabamos nuestras compritas Llegamos a casa Y puse los cubitos de hielo Que compré una bolsa Ya la puse en el congelador Una caja de leche Que fui a buscar Que no nos quedaba nada Esta es la que usan los mauros Las semidesnatadas Sin lactosa Papel de cocina Este para limpiar También me hacía falta ¿Qué hay por aquí? Unos batidos Unas bolsas Unas pizzas Para Ian ¿Qué hay por aquí? Y por este lado Me compré Cuatro de estas De bebida de avena Para mí Que tampoco no me quedaban Nos faltaba sal Os lo enseño así por encima Sal La salsa teriyaki Que me encargó Mauro ¿Qué más? Queso rallado Porque voy a hacer Un poquito de pasta Por aquí también está La carne picada Que he comprado Porque Ian Mauro Mañana se va a quedar A comer allí En el campus Y unos cafés Que no me quedaban De estos Tengo que ir a buscar Pero de momento He comprado esta cajita Tampoco me quedaba Para el lavavajillas Y bueno Tenía un poquito De alguna de ellas De ellas Pero ya Por ejemplo El papel se me olvidó La caja de leche También se me olvidó Y por aquí Está lo de Pepco Que es lo que He comprado allí Mayormente para Ian Mauro Para el cole Su lonchera Igualmente la teníamos Que comprar Y la verdad Es que nos ha gustado Un montón Porque es bastante grande Le cabe muy bien Todo aquí De su desayuno Porque él Normalmente se queda En el comedor Pero en el comedor Come la comida Del colegio No Aquí no Si no es que sea Que vayan a la universidad Al instituto Y eso En primaria Y secundaria Comen en los comedores Del colegio Que lo prepara El colegio también Y también por aquí Esta botella Que es térmica Esta valía 6 euros Si no me equivoco Está muy bien La medida también En invierno Pues tampoco es que Beban tantísima agua Y con esta Pues le viene bien Ha costado Creo que allí Os lo había enseñado 2 euros A él le ha gustado Mucho Que es lo importante Por aquí también Un juego de lápices De todas maneras Tenemos que comprarle Los utensilios Del colegio Igualmente Todo lo que necesita Pero estos lápices Estaban a 80 céntimos Así que estaban Muy bien de precio Y es a juego De esto Yo también Me compré Una vela Que me hacía falta Esta huele a café Y a canela Oh me ha encantado Café con leche Y canela También Y tiene un olor Bien buena Esta de oferta A un euro Con 30 Valía Cuanto Un euro Con 50 Y ahora Pues un euro Con 30 Algo es algo Lo que me ha costado La bolsa esta Que me ha costado 25 céntimos He ido sin bolsa Y estas de papel Pues no son Muy económicas Que digamos Y también he comprado Los forros de cojín Estos que me han gustado Mucho El color El diseño Muy bonito El acabado así Con este hilo Alrededor Preciosos Y no estaban Nada caros Las fundas Dos euros Con 50 Cada una Y tienen también Su cremallera Y todo Para poderlo Abrir y cerrar Bien Ahora me queda Poner los forros Que quede el sofá Así bonito Pondré también Las cortinas Que vienen a ser De un tono Parecido a este Y ya Voy a colocar También lo que es esto La compra Porque ya os digo Lo del congelador Ya lo puse Y la carne También la quiero poner Ya en la nevera Porque estas cosas No me gusta Que se queden fuera Mucho rato Y el queso rallado También Lo voy a colocar Ya directamente Esto lo voy a cocinar Ahora Porque como ya Mauro se lo quiere Llevar mañana Ya mañana Primera hora de la mañana No lo puedo hacer Vamos Necesito mi tiempo Para poderlo hacer Me estoy preparando Una merienda Por aquí Ya Ian Mauro Ya merendó También Un trocito De bizcocho Este lo compré Y también Me preparé Mi café Por aquí Me voy a sentar Un ratito Con Ian Y después Voy a continuar Haciendo Haciendo Más cosas Por aquí Por la casa Que me quedan pendientes Ya coloqué También toda la compra Y ahora me sacaré También la ropa Para estar un poquito Más cómoda Y me voy a poner A editar Pero primero Toca el cafecito Y me voy a poner ¡Suscríbete al canal!